Se les canta a todos, todavía creen los de Disney Dicen bien, es la verdad que mandas en mi vida Ahorita dicen que compiten Oye cabrón, quiero que tu cara arda Tú eres Simba, sí, pero con sarda Tienes la verdad, tienes bella la barba Tienes el asesino, el que te calla en la batalla Mira que en ropa, esa buena es huevo Si quieres te la arregla, te la paso por mis huevos Yo, 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 mira, sí Mira, te creen escritos Los dos tienen de distinto Allá me secuestran, aquí lo hacen pedacito Yo, 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 yo Le voy a demostrar la furia de ti puta ciudad De que las temas, él también hace la juega Mira, asesino, aquí no te pases de vergas De que las temas, él también la te revienta Te digo, ¿por qué? Porque después no la cuentas Y no la cuentas, me ve que no resistas En el día que se hay campeones, aquí son turistas Porque vienen y lo ganan Con ir a Poix, eres un retratado, soy puríter Eres la puta mierda, más que el ex pasado En el día que es todo Y nos tocó con el tardedor del año Extiende el año El asesino los deja oliendo al caño Porque en esta destrucción de Kakatoa Los dejo que magos más que el puto No va, no va, llega más sentido Es como a ti Si, 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 si Vamos a ver como suenan los MCs Yo, 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 yo Mira, yo tengo el color Que lo que me pasa aquí en la city Pero es mi style en la música y en la city Yo lo que doy con Petty Así que a otro lado, Pichy Vamos a otro lado, ché Go, 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 go Es que si lo ven que rima Que no les taxo La latino das alivina, es brujo de Katemako Sin el reto se le da en mi futuro Se me hace que le gano, te lo por seguro Y así lo hago, te duelo con tus mil razones Te rompo corazones, igual que tus calzones No, 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 no. Chamaquito tonto, ahorita tú vas a perder Piste pa' tu tierra para enseñarte el nivel No nada más a viento, pon también el paso Y eso se siente, sí, puma porque todo es desviniente La gente luna y él se siente muy gandalla Pero sé que en la calle lo agarran y me lo apañan Yo, yo, yo Yo sé hacer rap, siempre yo lo tomo Yo sé hacer rap, si sabes cómo Lo dicen aquí y a este se le arruga Se pierde arriba el escenario y al caixa le dice fuga Y ya se me arruga, mira que asesino siempre cruza las verrugas Y eso es que no les quede ninguna duda Esa es la mariposita y esta es la puta oruga Ho, 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 ho Y la dosis, ya sabes quién es ya Lo voy a girar, no sé me freestyle, lo voy a volar Porque es sencillo, puede que venga y lo robe Y vas a hacer el ridículo como lo hiciste con todo No ves que no eres player Sabes que eres fan, como jalanse y su player Pero simplemente a ningún lado Me hubiera volado si nos hubiéramos encontrado Mira, mira Mira, sabes que esta mierda es la que te hace perder Los dos somos de calle, pero no el mismo nivel Mira, mira qué me dice este pinche por diosero que no se lo de la banda paisancial sabes que a sus tenis nos hagas tu camión a sus tenis nos hagas tu camión pero antes con ellos aplastó tu reputación yo, 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 yo soy el asesino porque es la vez de campeón y ese boy Aguascalientes además fue a perderse se subió contra la ley y no sabían quién era la mujer somos de la calle, no al mismo nivel yo soy deputazo, tu jugando San Andrés yo, 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 yo si ha sido el tema de la casa, me vas a perder Lazy a no, y tú nunca pasaste no hables de eso porque andabas mamando las dañas ¿Dónde el médico? ¿Dónde el chica no te está herida? en esa batalla se me hace que no se ve yo estaba por el grande y su mamá en todo yo me la vi yo me la vi como un sicario me la estaba mamando y abajo del escenario te miro, bro, y no lo siente pregunta que fue su papel chico y se llena bastante esta mierda te marchica no te la cagues porque a eso se dedica y es que esta mierda es una enacción que dame su trabajo, vaya presentación es que mi gran te mata mira, tú eres una rata sabes que mi estilo te maltrata, eres de un gata mira, es el de que no se los de los perigares aprovechó el carro para visitar a sus familiares yo, yo, aproveché para visitar a mi familia iré cuando no es tuya, cuando quiero un poco de sofidia viene el asesino y eso te reconcilia siempre les voy a ganar a los dos como una niña rima de la pedomina quieres ser y no sabes pero yo tengo la cabina a ver que con esto de rap pero no creo que me ganes eso sí es freestyle no puede ser como el frescolar como el frescolar cuando tú ya no hables habla de mamá y solo ha tenido sexo con muñeca inflable no te he visto en mis padres fuiste a la muerte para tener en el escenario no te das un desicario porque estás en parvolario resulta suerte que yo llego en el escenario eso también reza, mis huevos son tu sanguagos le tiro y... tiene que ser entrada le hablas, no digas, mamadas no digas, no digas, no digas solo le damos un chilo de luz y los agujas me siento el interato siempre que tiene estilo el destino de un tecato y ya sabes en el clolo del barato yo, mira esta mierda pues cuando la brepa mira la neta me daría vergüenza traigo un camiseta esta mierda de tabú no sé como que lo patrocina Cruz si es que me improviso yo te dejo en el pinto quedas malo este raflea que toca los descalzos ahora yo vengo le sento a dar su consuelo yo con tu tecato eres la aguja que dejo tirada y papi en el suelo con los tebosquenos ve como le vuelo en esto te enduciero se siente calleguero pero todavía vive con putos papás que lo consiente como en tines yo, yo, yo oye cabrón dime a que vienes no te vas con la putiza que te pusigo el viernes si te pones con mierda y te consiente te mueves como mi a de n tenebrita quiere, quiere que yo le dene que le dene que le dene pa' n vida es feo este porque tal parece que fallece recién y usted con este porque crece ustedes batallen mientras que nosotros somos jueces son jueces y carnal a mí no me lo digan a capela a capela a capela no me lo digan